Y cuando uno viaja y predica en varios contextos, uno se da cuenta que el problema fundamental de la iglesia evangélica hoy es que en general la gente no entiende estas cosas. La autoridad de la escritura no tiene claridad doctrinal y por lo tanto tampoco tiene discernimiento espiritual. He estado en servicios donde se dice cada disparate y la gente dice amén. Después uno empieza a enseñar la escritura y también te dicen amén. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo me pongo a escuchar y ver. Lo que veo es que no entienden porque no pueden distinguir entre una falsedad que se acaba de decir por parte de una persona y el trazo preciso de la palabra de Dios. Todo es amén. No, no. Pablo le dice a los tesalonicenses, tengan cuidado de no menospreciar las profecías. Antes bien, examinen todo cuidadosamente y retengan lo que es lo bueno. No es cuestión de aceptar todo, pero sí escuchar con cuidado, especialmente si esta persona supuestamente predica o habla en nombre de Dios. Es decir, escuchar y a la luz de la palabra discernir. ¿Eso es lo que dice la palabra o no? Eso es discernir. Y Pablo le dice a estos creyentes, no menosprecien a los que hablan en nombre de Dios, pero examinen todo con cuidado. Y retengan lo bueno. No todo lo que se proclama o predica en nombre de Dios es algo que Dios dice en su palabra. Por eso tenemos que tener discernimiento. Ser como los nobles de Berea. ¿Se acuerdan? Hechos 17, 11, que dice Lucas, que estos en el Hechos 17, 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no simplemente dijeron amén a todos, sino que escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y descubrieron que sí, porque el que les enseñaba era Pablo. Habían recibido la palabra de Dios, pero escucharon con cuidado y dijeron, bueno, vamos a consultar eso con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Correcto. Eso está en el discernimiento. Mirad que nadie os engañe, dice Pablo, que os hagan cautivos en Colosenses 2, 8, por medio de filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuidado, dice Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías. Eso quiere decir ideas humanas y no según Cristo, no según el Evangelio, no según la palabra. En el capítulo 4 de Efesios que leímos, ¿se acuerdan que la meta es para que no seamos niños? Niños, dice Pablo. ¿Saben la característica de un niño? Come cualquier porquería que encuentra en el suelo. Eso es lo que es un niño. Se lo pone en la boca como si fuera alimento. Y a él le sabe bien a lo mejor. Pero es veneno, es porquería, es inmundicia. Y Pablo dice, no seamos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. O sea, no digamos amén a toda doctrina que escuchemos, que por la astucia de hombres y por las artimañas engañosas del error. Pablo dice, cuidado, no seamos niños, tengamos discernimiento, escuchemos, retengamos lo bueno y lo que no es bueno, pues lo excluimos. Eso no sirve. ¿Cómo vamos a evitar ser engañados? Escuchando la palabra de Dios, estando expuestos a la verdad de Dios y comparando lo que escuchamos con lo que Dios ha revelado en su palabra. Y hay verdad, ¿no es cierto que usted escucha a veces a algunas personas, tal vez en la televisión o algún programa radial, que uno después de estar con el oído afinado a la verdad de Dios, uno dice, uno hace la pregunta, ¿dónde se encuentra eso? Eso es un invento, se lo sacó de la manga, pero no está en la Escritura. Pero la gente que no entiende que a todos le dicen amén, si este cuate, perdón, este hombre representa ser un hombre de Dios, le dicen amén. Si es hombre de Dios hay que decirle amén. No, no. Cuidado.